¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final los mellizos de Minnesota cayeron 6 carreras por 3 ante los Omedas Rojas, como les decía en el primero de una doble cartelera. A segunda hora los mellizos se impusieron 2 por 0. Pasamos al Busch Stadium, tercer in, y este es Gerardo Parra, conectando cuadrangular solitario por toda la jardín de la derecha. Tercer es honrón de esta campaña para el Zuliano, que se fue 5-4 con Buelacer, con una remolcada y un par de notadas. A pesar de su buena actuación ofensiva, los cerveceros de Milwaukee cayeron entre los cardenales de San Luis 7 carreras a por 4. Y pasamos a notas de los tableros, porque Guaros de Lara avanzó a la final de la Liga Profesional de Baloncesto. Esto tras vencer anoche a Cocodrilos de Caracas, 95 por 73 en el sexto juego de la semifinal, celebrada en el Domo Bolivarano de Barquisimeto. De Warwick Spencer fue el más destacado del compromiso, con 28 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias. Guaros de Lara se medirá ahora a Marinos de Anzuategui en la final de la LPB que arranca el domingo en Puerto La Cruz. En tanto, esta noche comienza la final de la NBA entre los caballeros de Cleveland y los guerreros de Golden State. El estelar LeBron James se medirá al jugador más valioso de la temporada, Stephen Curry. Una final que promete emoción hasta el último segundo. LeBron James está en su quinta final consecutiva y la primera con Cleveland, equipo que busca su primer título. Por su parte, Golden State irá por su cuarta corona y la primera desde el año 1975. Y continúan las denuncias en el caso de corrupción en FIFA. Esta vez el ex miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, Chuck Blazer, dijo un juez federal que él y otros funcionarios del organismo rector del Balompié Mundial aceptaron sobornos a cambio de votar por la sede de los Mundiales de Francia 98 y Suráfrica 2010. Blazer indicó que los sobornos ingresaron en cheques a través del aeropuerto de Nueva York y que también aceptó sobornos por los derechos de transmisión de las Copas de Oro desde 1996 hasta la del año 2003. Por cierto, que los siete dirigentes de FIFA detenidos en Suiza, entre los que estaba el venezolano Rafael Esquivel, tienen hasta el día lunes para apelar a su detención. Aún así, podrían pasar meses en prisión mientras se resuelve la extradición a los Estados Unidos. El plazo para pedir la extradición es hasta el próximo 3 de julio. Aún así, el proceso podría tardar hasta seis meses. Se conoció que los detenidos están en celdas de 12 metros cuadrados. No tienen acceso ni a teléfono ni a computadoras, aunque tienen a disposición libros de la biblioteca y la posibilidad de alquilar una televisión. Los detenidos solo pueden salir al patio de la prisión a ejercitarse durante una hora al día. En tanto, les contamos que Venezuela bajó tres posiciones en la clasificación mensual de junio de la FIFA y quedó en la casilla 72 con 497 puntos. El ranking continúa liderado por Alemania, que ahora es escoltada por Bélgica, Argentina, Colombia y Brasil. Además de Holanda, Portugal, Uruguay, Francia y España, completando así el top ten de selecciones en el ranking FIFA. Y llegan malas noticias para la Juventus. A tan solo dos días de la final de la Liga de Campeones de Europa, esta mañana el equipo italiano confirmó que al defensa Giorgio Chiellini se perderá la final ante el FC Barcelona por una lesión en el gemelo izquierdo. El jugador italiano sufrió una lesión de primer grado y se confirmó la lesión que sufrió en el día de ayer durante las prácticas. Ahora el técnico Massimiliano Allegri tendrá que buscar un sustituto. Se presume que sea Andrea Barzagli, quien también se recupera una lesión. Juventus y Barcelona viajarán este viernes a Berlín para el duelo del día sábado. Y por cierto que la Juventus también anunció este jueves la firma de la joven promesa Paulo Dybala. El delantero argentino de tan solo 21 años de edad firmó por cinco temporadas y 32 millones de euros. Llega procedente del Palermo, equipo en el que disputó tres temporadas. En la última jugó 35 partidos con 13 goles y 10 asistencias. Y en tenis esta mañana la checa Lucie Zafarova superó a la serbiana Ivanovic por un doble 7-5 y disputará por primera vez la final del torneo de Roland Garros. Zafarova es la primera checa que luchará por el título desde que Mandlikova lo hiciera en 1981. Ahora se medirá a la ganadora entre la estoniense Serena Williams y la suiza Timea Basinski. Bien y con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Benevisión.